Acaban de enviar una documentación de algo ocurrido, exactamente, les voy a decir la fecha, el 30 del 3, es decir, hace... 33, el martes. El martes. El martes. Esto ocurrió en pleno, sería Nueva Córdoba, Belgrano al mil más o menos, es Nueva Córdoba. Ya no se puede confiar absolutamente en nada, instalado en la puerta de un edificio, un camioncito de mudanza. Ese camioncito tenía tres operarios, que entraban al edificio, subían, bajaban como Pancho por su casa, cargaron el camión de mudanza y se fueron. ¿Era una mudanza? No. ¿Era un robo? Sí. No tengo que creer. Vaciaron un departamento completo. Ya después les voy a mostrar... Ah, acá las tenemos, miren, fíjense. Este es el camión, miren, cargado todo, cama, lo que encontraron se llevaron, todo. Esto ocurre en la calle Belgrano al mil más o menos. Fíjense, cargado, heladera. Ah, todo. Sillas, vaciaron la casa, vaciaron el departamento. Hay fotos y obviamente hay filmaciones que seguramente la investigación policial deberá profundizar, porque en algunos casos se ven, yo no puedo, no he podido mostrar más, no puedo mostrar más para no comprometer la investigación. Pero estas son las fotos de la caradurez de estos tipos. Uno ve este camión que está estacionado, esta camioneta, y los muchachos que entran, suben y bajan. Dice flete, mira. Dice flete. Están haciendo un trabajo bueno. ¿Qué vamos a mudar? Claro, el 30 que debe haber sido el lunes. El martes, el martes, el martes a las 4 de la tarde. Mirá, uno piensa en ese barrio, los chicos, estudiantes, se están mudando. Bueno, no eran estudiantes, no eran estudiantes, la familia que vive ahí. Y supongo que deben estar identificados por la patente, deben estar identificados porque se ve en los corredores del edificio como los tipos andan como paños en su casa. No, y aparte bien ordenaditos, un Tetris hicieron ahí, todo acomodado, la mudanza. Y claro, las personas que pasan por ahí dicen, bueno, la mudanza, uno que va... Nadie sospecha. Ya no, claro, uno no puede estar sospechando de todo. Ahora vamos a tener que empezar a sospechar de todo. Sí, pero anda a corroborar. Sí, claro. Lo ves que está haciendo la mudanza. Claro, y te dicen, no, yo me contrataron acá y qué sé yo. No podés interpelar. Subían, obviamente han hecho algún grado de inteligencia, sabían que no había nadie en ese momento en la casa, o la persona trabaja. No hay seguridad tampoco en el edificio. Se ve que no hay seguridad en el edificio, o el tipo de seguridad también se comió el verso. Y se afanaron todos. Bueno, Belgrano al mil, entre el mil y el mil cien, ahí está el ruido. Van a tener que pegarle una miradita a los muchachos porque parece ser que hubo varios hechos en esa zona. Eso de confiar o no confiar que dice usted. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cuando va por el centro, ¿habla por teléfono? No. Antes hablábamos. Sí. Es como que estamos empezando a desconfiar de una manera. Pasa uno y te manoteas, toques, te manoteas. No, yo no llevo nada. Ayer, cuando fui al centro, creo que el lunes o el martes fui al centro, no llevas nada. Claro. Nada, nada. Eso fue. Hay otro hecho que sucedió ayer que creo que fue en el conurbano. Sí. Cuando no, las cosas que suceden en el conurbano bonaerense, una pareja disfrazada de médicos, con chaqueta de color celeste, ingresaron a la vivienda de una señora mayor, que le dijeron que le iban a vacunar contra el COVID. Por eso, yo lo cuento porque... Hay que tener cuidado. Lo vi recién, y hay que tener cuidado porque nadie vacuna, en Córdoba nadie vacuna domicilio. No hay un delivery. No hay delivery. No hay delivery. Lo citan por SMS, como le pasó al lagarto, y hay centro de vacunación donde está todo organizado. Tienes que ir. Dios mío. A la señora le dieron una especie, una droga que es la burundanga. Sí. La durmieron a la señora en Buenos Aires y le desvalijaron absolutamente toda la casa. Tremendo. Le llevaron, pero en serio, hasta las coñas. Sí, sí, todo, todo, todo. Bueno.